Hola. En este video obtendré todos los regalos de Wobbly Life para desbloquear la mejor vestimenta del juego. Ok chicos, estamos acá en lo que posiblemente sea el último capítulo de Wobbly Life. Y lo que vamos a hacer es conseguir absolutamente todos los regalos que nos quedan para ver qué sucede al final. Posiblemente desbloquearíamos algo, ya sea un logro, como algún cosmético, o tal vez algún vehículo. Pero bueno, eso lo vamos a comprobar con el tiempo. Y al primer lugar al que me gustaría ir, y para eso voy a agarrar el helicóptero, son las casas gigantes que están por allá. Que nosotros tuvimos una en su momento. Vamos por aquí. Y más o menos me fui anotando los que me faltan. Creo que esta es una de las que tengo que revisar. Tiene que haber dos regalos en una de estas mansiones. En realidad hay tres regalos en tres mansiones. Y esta no es porque esta es la que se compra, claro. A ver, esta es la que tiene en el garage. Sí, es el que tiene... ¡No! No lo puedo creer. Vamos a agarrar un auto cualquiera. De todas formas vamos a llegar más rápido, va a ser más práctico. Este, claro, este regalo ya está agarrado. Fíjense que está atrás del auto. Ese no cuenta. Sino que hay otros que están en las demás mansiones, que están adentro de la misma. Y de pasada me puedo cambiar este pelo que no me gusta tanto. Me voy a cambiar a la cabeza del pato, que es como mi cosmético... ¡Oh! Acá está. ¡Perfecto! Ya tenemos el regalo y tenemos 83. Tenemos que llegar a los 109. Eh, ¿y no tengo nada para cambiarme? Ok, no pasa nada. Y la siguiente puedo acceder de esta manera, tan sencilla. Así. Subimos. Entramos. A ver, por acá. Genial. Sí, acá tengo para cambiarme. Vamos a ponernos la cabeza del pato, que es de lo más icónico que tengo. Es un pato con colmillos, pero un pato al fin y al cabo. Entramos por este lugar y listo. Ahí estaba el otro regalo, que estaba en el baño. Ahora, en la ciudad hay más regalos por agarrar. Y creo que me olvidé de uno nomás, que estaba por entre medio de los containers. No sé si este no lo estaría encontrando. Por acá menos que menos, al parecer. De este lado. Tampoco... ¡Oh! Sí, acá está. Genial. Ahí vamos. Muy, pero muy bien. Faltan bastantes todavía. Y en este barrio en donde nací, básicamente, en donde me crió mi abuela, acá debería haber varios regalos. No sé, eran una casa amarilla que tenía como anotado. No recuerdo si era esta. Había algunos. Ah, ese regalo yo lo tengo. Pero no sé si adentro de la casa habrá. Porque acá puedo pasar o no. Ah, no, no puedo pasar. Es una casa a la venta. Significa que no. Acá, esta es una. Entre medio del garage y esta casa, tenemos la primera. Y de este lado, creo que hay otra. Otro regalito. No, no hay otro regalito. Tengo entendido que hay otra casa amarilla en la cual hay uno. Me parece que me queda uno. Tal vez no. Y yo lo estoy queriendo buscar sí o sí. A ver, a lo mejor me equivoqué con alguno y no me falta nada. De última, después volvemos para este lado. Pero por el momento, creo que está todo bien. Vamos directamente a la estación de servicio. Que me parece que quedaba de este lado. Uy, ya derrapé. Yo revisé varias estaciones de servicio, pero se ve que esta no. Esta. Que, atrás de las góndolas, supuestamente hay un regalo. Sí, genial. 87. Y para algunas otras vamos a necesitar lo que vendría siendo el helicóptero. Así que vamos a ir a buscarlo. Y queda en el puerto. Creo que hay varias en el puerto. Ah, también hay una en el parque de diversiones. Así que voy a parar por ahí. Yo me voy acordando a medida que voy avanzando. En el parque de diversiones tiene que haber... Ahí está. ¿Ven ese puesto que está vacío? Ahí hay un regalo y nunca lo vimos. Lo agarramos. Excelente. En el puerto. En el puerto hay varios lugares. Lo primero en principal es en la punta de una grúa que creo que era o esta u otra. A ver. No, acá no está. ¿Esta será? Sí, acá está. Excelente. Despacito, despacito, despacito. Yo creo que se puede posicionar bien. Ahí está. Se desciende un poco. Listo. Yo floto, agarro el regalo y me vuelvo. 89. Luego. En un container había uno. Que creo que eran los de acá. A ver. Sí, ahí lo veo. Ahí está. Estuve muchísimas horas buscando, ¿eh? Así que no pueden decir que no hice mi trabajo. Este es uno de los mejores capítulos porque no sé qué pasa al desbloquear los 109 regalos. Y yo lo estoy prometiendo como si fuera una realidad, pero tengo que ver si anoté a todos. Eh, había uno en las bases del puente. Sí, ahí lo veo. Excelente. What the fuck. Re difícil este, ¿eh? Quiero que lo aprecien. Es mirar minimétricamente todo. Hay como dos o tres que no podía encontrar y me tuve que informar por otro lado. Pero la mayoría lo busqué yo, chicos. Luego, en la Paradise Island también hay algunos. Por ejemplo, en la mansión, fíjense. Está este en la esquina del laberinto. O sea, increíble. Descendemos bien el helicóptero. Creo que se va a explotar. A ver. No, no se explotó. Agarramos el regalo. 92. Y subimos de nuevo. Ahora, nos tenemos que dirigir para lo que vendría siendo uno de los edificios de esta ciudad en específico. El cual tiene un regalo y quedaba como al inicio del recorrido de la repartición de diarios. ¿Era por acá? No lo estaría bien. ¡Ahí está! Excelente, voy a descender el helicóptero. Y simplemente a los saltos lo voy a hacer. Salto al balcón. Genial. Salto al balcón. Genial. Ya lo tenemos y nos volvemos. 93, voy. ¿Saben dónde hay muchos regalos que no agarré? Y que lo peor de todo es que yo investigué muchísimo ese lugar. El laboratorio secreto. Sorprendentemente, ahí me quedaron regalos. Así que vamos por ellos. Uno de los regalos me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Y es que está a los bordes de la montaña nevada. Pero me pareció increíble que haya un regalo ahí porque nadie buscaría. Lo vi de casualidad volando por este lado. Está como en una plataforma de nieve que creo que era esta. A ver. Sí, acá está. Miren el lugar este imposible de ver. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Lo agarramos. Genial. Número 84. Nos vamos. Y ahora sí. A la base secreta. Base secreta por aquí. Y ya al inicio de todo vamos a tener que encontrar uno. Este fue muy difícil y por este sí que me tuve que informar. Vamos a apretar el botón del ascensor. Estamos bajando y nosotros tenemos que poner bien al borde por acá. Y acá está el regalo. Imposible. Imposible de sacarlo de la manera convencional. Es muy difícil de ver ese regalo. Y los siguientes están dentro del laboratorio donde te tenés que hacer chiquito. Al final no necesito delantal para entrar acá. Lo descubrí hace poco. Y una vez que esté del tamaño necesario. Nos vamos a uno de los autos para llegar más rápido aunque queda cerquita. Y tenemos que ir como si fuéramos a encontrarnos con la arañita que estaba en la cueva de por ahí adentro. Ven por ahí se entra para ir a ver a la araña pero nunca revisé detrás de estas botellas. Y fíjense lo que hay. Excelente. 96 regalos chicos. Y ahora hay otro que yo encima busqué por ese lugar que sería usando este ascensor. Pasamos por acá. Ahí está el planeta tierra este que se yo. Pero la cosa es que queda entre los libros chicos. Entre estos libros en específico. Acá está. Miren ustedes. Y encima hay otro más dentro del laboratorio. El cual está apretando este botón y que este señorito te suba. ¿Me sube? Perfecto. Vamos por aquí rápidamente saltando. Ahora los balancines. Voy a este otro lado. Y por último ya estamos acá que va a ser el último regalo que tenemos que recolectar en este laboratorio si mal no recuerdo. Era detrás de estas botellas que nunca vinimos. Y ahí está. 98 regalos. Ahora nos tiramos. Nos vamos a la máquina donde nos van a agrandar. Apretamos el botón. Y ahora nos dirigimos hacia otro lugar que es afuera de este laboratorio. Y para llegar más rápido vamos a usar la nave espacial que es el vehículo aéreo de los más rápidos. Y nos dirigimos. Por acá no. Estamos cerca. Esta casa. ¿Se acuerdan de esta casa ustedes? Exactamente. Es la casa embrujada. Y esta casa embrujada esconde algo dentro de esto. En el sótano. Entramos al sótano. Agarrando una de estas lámparas. Tenemos que buscar una consola de videojuegos arcade. Por acá. Puede ser. Puede ser que no. A ver, a ver, a ver. Y esta es. Genial. Ahí tenemos el regalo. Que nos faltaba en este lugar. 99 vamos. Oficialmente nos faltan 10. Y a ver. Hay una casa a la cual podía entrar. Que creo que era esta. En la cual me había olvidado un regalo. Porque básicamente nunca entré de esta casa. Por acá no hay nada. Y por este lado. No hay nada tampoco. Oh, sí. Acá está. Genial. Bien. 100 regalos. ¿Y saben dónde me olvidé uno? En este lugar de los sueños, chicos. Extrañamente me olvidé uno acá. Y encima me olvidé un atuendo. Igual saben que no me acuerdo. Si hay un regalo o no acá. Acá encontramos al sofá. Que no me va a decir nada. Tenemos la cocina. Y esta puerta no me da nada. Pero si yo salía por este lugar. Tenía las hamacas. Pero por acá hay unas nubes. No sé si lo notan, ¿ven? En las cuales yo puedo caminar. Y se van desapareciendo de todas formas. Así que camino rápido. Y hay un portal. Fíjense esto. Entramos al portal. Y encontramos a este rey. Que es el de... El lugar donde dormimos nosotros. Nosotros durmiendo también. Esta cama es muy cómoda. Es como dormir en una nube. Y me gané este atuendo. Es increíble. Pero regalo me parece que no había. No, no. Sí, sí. Tengo un regalo por lo menos en el castillo del rey. Así que lo voy a tener que ir a buscar. Creo que era uno solo. Voy a revisar por la duda después. Pero sí, creo que era uno solo. Porque no me puedo saltear en ninguna parte. Vamos a entregar las ideas a este chabón. Que va a ser los puentes. Y me faltan las ideas de este. De este otro. Que me va a dar un patito. Las entregamos rápidamente. Lo malo es que vamos a tener que hacer absolutamente todos los puzles para llegar al rey. Ustedes lo conocen a todos estos puzles. Por eso no hago tanto hincapié. Listo. Ya casi estoy. A este le entrego el palo de golf. Y me falta entregar la pala a la señorita. Listo. Se abre el portal. Me voy. Ahora va a salir un guachín que va a tirar aire. Ahí. Ahí. Y listo. La entrada no la necesito comprar. Creo que tengo el pase libre. Vamos por aquí. Empiezan a aparecer como pesadillas. Ahora. El primer regalo que estoy en duda si lo agarré o no. Es el que está detrás del castillo. Creo que sí. Lo agarré. Mira. Solamente me falta entonces el de la habitación del rey. A resolver todos los puzles. Si ustedes no se acuerdan de cómo es. Se lo explico rápido. Básicamente tengo que agarrar este reloj. El cual se le va terminando el tiempo. Lo tengo que recargar con estas manecillas. Y tengo que ir subiendo la escalera resolviendo puzles en cada habitación. Para que me den más manecillas. Para darle más cuerda. Este es fácil. Creo que es el más fácil de todos. También es el primero. Ahí. El jamón. Vamos a agarrar los dos pescados. Los dos panes. Y creo que con esto ya está. Sí, ya está. Vamos a agarrar esto. Que nos dé tiempo. Así lo puedo agarrar por separado o no. Lo toca un poquito y ya se recarga lo que vendría siendo el reloj. Vamos a tener que ir a la siguiente habitación. Y en esta lo que tengo que hacer simplemente es realizar el parkour. Que es muy difícil teniendo el reloj en la mano. Como que en un momento tenía la estrategia de pisar todas las gáscaras de banana. Y después ir saltando. Pero básicamente ahora ya lo perfeccioné. Y no hay por qué hacer eso. Ahora. El puzle que yo considero más difícil es el que viene. Porque tengo que acomodar como una historia. Y me olvido de la manera de acomodarla. Encima me olvido de dónde están las piezas. Por ejemplo acá hay una. Esta es cuando se va con el dragón. Creo que estaba acá. Y esta es cuando está siendo atemorizada la reina o la princesa por el dragón. Vamos a saltar por este lado. Que hay uno que hay que hacer parkour. Que ahí es donde medio la salva. Y tenemos adentro de la bañera uno. Lo estoy haciendo bien de tiempo de todas formas. Y tengo el otro que está al lado del inodoro. Estos se casan. El caballero ve cómo el dragón la está acechando a la reina. Y esta es la del medio. Listo. Historia completa. Revivimos el tiempo. Y ahora tenemos que apurarnos para subir lo más rápido posible. Así agarramos el regalo. Y después visitamos al rey. A ver. Entramos por acá. Dejamos el despertador cerquita. Ahí. Y el regalo está de este lado, chicos. Fíjense. Oh. ¿Me gané un outfit? What the fuck. Buenísimo. Ahí se despierta. Qué sé yo. Bla, bla, bla. Como vos quieras. Sí, sí, sí. Como vos digas. Y listo. Me despierto. Bueno, chicos. Ahora nos dirigimos hacia la jungla. Espero que... No, no creo que esté el ovni, ¿no? No, no está el ovni. Ok. Vamos a agarrar otra cosa. Me voy a poner este ship solamente para buscar algo volador. Lo bueno, ¿saben qué? Es que subo en montañas y no me di cuenta hasta hace muy poco. Es la habilidad que tiene este auto. Y acá tenemos el parapente. Perfecto. Vamos allá. En la granja y todo eso creo que no me olvidé de nada. Y ahí tenemos la jungla, chicos. Lo primero de todo, 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 es por acá. En la estatua esta del wobbly. En la estatua esta, lo que hay, a ver si puedo salir. No, me va a explotar al lado. Dios mío. Atrás de la pasta del wobbly hay un regalo. Fíjense. Tremendo. Tenemos 102. Literalmente nos faltan 7. Ahora, una entrada secreta. Esta. ¿Se acuerdan de esta entrada secreta? La vimos en un capítulo. En esta entrada secreta lo que había eran como unos científicos que tenía que ir a buscar o algo por el estilo. Pero básicamente me perdí de algunos regalos y me sorprende bastante. Creo que tenía que ir por acá. Esperar el cocodrilo. Ahí. Y no, no, no. Bueno, vamos a poner el respawn acá adentro. Ahí. Otra vez tengo que esperar el cocodrilo. Gracias, cocodrilo. Vamos a saltar por acá. Vamos a saltar por aquí. Y listo. Este es el primer regalo, como pueden ver. Acá lo agarramos. Saltamos por aquí. Una vez más a un cocodrilo. Luego, por aquí. Hacemos así. Y creo que no hay ningún regalo más que tenía que agarrar, si mal no recuerdo. Ven, acá estaban estos científicos que me dieron un artefacto, qué sé yo. Acá yo ya investigué. No hay nada. Así que nos vamos. Oh, acá tenemos un jeep ya a la salida. Y a ver, creo que el otro quedaba medio por acá, me parece. Es que está medio raro esto porque no se ve nada. Pero bueno, básicamente vamos para el medio de la jungla. Por acá no era el regalo que marqué, pero hay uno de los templos que hay un regalo que me olvidé. Creo que vamos a ir por acá. Es un regalo bastante raro porque está en el medio medio de la jungla, camuflado entre pastos. Oh, ya empezó a llover, en serio. A ver, acá está. Genial, bien. 104. Y creo que el del templo está de este lado. Así que vamos a ir. Hay un templo que no revisé. ¿Este? A ver... No, este no es. ¿Esto se puede abrir? A ver. Claro, esto es para la carrera con el homeboard. Ah, es el camino más fácil. ¿Puedo abrir esto? No, esto no lo puedo abrir. Para hacer los puzzles tengo que ir todo de nuevo. Y yo necesito hacer todo de nuevo porque me olvidé de un baúl. Bueno, vamos a hacer esto ahora. Ya que lo tenemos acá, me voy a poner la mascarita que necesito. Es la que tira brillitos. A ver, sería esta. Vamos a ver qué tan mal lo hice por acá. A ver, esto es fácil de resolver. Primero es por dónde sale el sol. Es decir, por ahí. Luego el sol se pone en el medio. Tercero este. Y cuarto este. Genial. Ahora esto se abre. Abrete, por favor. Pasamos. Y tendría que activar esto. Ok, ya superamos esto. Pasamos para acá y creo que de esta zona es de la que me olvidé el regalo. ¿Por qué? Porque está todo oculto de este lado. Fíjense, era esto. Nunca lo abrí. ¿Y a ver cuántos tiene? ¡Uno! Pensaba que iba a ser más. 105. Me faltan cuatro. ¿Pero dónde están? Ahora voy a apretar más atención en la próxima. Yo creo que lo próximo ya es el homeboard. Exactamente, es donde se saca el homeboard. Creo que en la jungla me falta nada más uno. Lo sé reconocer, pero como de forma aérea. A este lado posiblemente no esté. Si no es este lado, entonces tienen que ser los otros templos. Este puede ser. Veamos. No, no es este. ¿Será este? Decime que sí. No, tampoco. ¿Dónde está? Ah, este. Este es el más solitario. Fíjense que no está conectado nada. A ver. Sí, este es. Perfecto. Genial. 106. Me faltan tres. Y a ver. Podemos ir por aquí. De este lado tendremos un jeep. Y en una de estas entradas, no me acuerdo si era esta o la siguiente. Era la entrada como al inframundo. Ahí quiero revisar si no me faltó un regalo. A ver, por acá puedo pasar. Y... No, no se abre. Es salida nomás. Esto se entra atrás de la cascada. Estoy seguro que lo agarré, pero bueno. Lo malo es que tengo que hacer dos puzles para pasar. Solo para ver si lo agarré. Este es uno. Este sí lo agarré. Me falta el otro. A ver, lo tengo que ir a ver mejor. Tengo que sacar esta pelotita de nuevo. Qué tremendo laberinto hay que hacer para sacar esta pelotita verde. Ahí está. Y lo último sería esto. Ahí está. Perfecto. Tenemos la antorcha para iluminarnos el camino. Ponemos la pelotita. Ahí está. Y ahora busquemos el otro tesoro. Estoy seguro que lo agarré, pero bueno. ¿No estaba acá el regalo? Ah, acá estaba. Ok, creo que sí lo agarré entonces. Bueno, chicos. Solamente me quedan dos regalos que yo conozco. Pero me salvaría saber si en alguna de las casas amarillas me dejé alguno. Siento que el regalo que me falta está acá. Chicos, me estoy desesperando porque me parece que me va a faltar uno y no sé dónde está. Uno queda por acá, creo que era. A ver, vamos a explotar cerca. Sí, no volamos tanto. Y quedan las oficinas de Rubber Van. Es el único edificio que no entré nunca, me parece. Estas son las oficinas. Puede haber regalos por todos lados, literalmente. Esto es la salida. Nunca hubo ninguna omisión ni nada por el estilo. Rubber Van son los que crearon Wobbly Life, por si no sabían. No es recepcionista, pero podemos entrar por acá. Oh, ¿y este? ¿Quién sos? ¿Interactuar? No hay nada que yo pueda limpiar. Oh, y me dio su ropa. What the fuck, ok, gracias. Esto no lo tenía. Ahí tenemos otra salida y tenemos el ascensor. Bueno, vamos a ver si encontramos más de un regalo acá adentro. Porque yo sé dónde queda el último. O sea, hay uno acá, estoy seguro. Porque me había informado y nunca me di cuenta que existía esto. Ahí, miren. Perfecto. Vemos que hay un osito. Hay gente acá. Estos deben ser los desarrolladores modo Wobbly. Como el salón de la fama. Tenemos... ¿Y esto? ¿Está programando una nave espacial? Ah, miren. Hay un montón de detalles, ¿eh? Pero no hay ningún regalo más. Ay, Dios. Ya no sé cómo resolver esto. Me falta un regalo que no sé dónde está. Este, sinceramente, tendría que haber sido el último, chicos. El de la pintura. Que lo he pasado mucho por alto. Pero estaba muy, pero muy sencillo. Fíjense. Es subiendo la regla esta nada más. Y atrás de esta cartuchera, con gomas, lápices, lo que sea, hay un regalo. Y ahora tengo 108 de 109. No lo puedo creer. Ay, voy a tener que investigar cuál es el regalo que me falta. Investigando todos los regalos. Ay, cuando lo tenga... Ya vuelvo, chicos. No lo puedo creer. Ay, no. ¿Qué pasó acá? Chicos, para ustedes habrá pasado poco tiempo. Pero yo estuve muchísimas horas buscando el último regalo que me falta. Ya que realmente no sabía dónde estaba. Pero ya lo tengo averiguado. En estos días que pasaron, los que no grabé, resulta que es Navidad en Wobbly Life. O bueno, por lo menos está todo decorado con los festejos navideños. Y al parecer, andando por acá, no quise romper mucho porque está bueno como para hacerlo. Hay algunos muñecos de nieve que si los rompo, fíjense, puedo coleccionarlos. Y también hay unas cosas tiradas que son como esto, ¿ven? Caramelos de regaliz. Ahí lo agarramos. No sé para qué son estos caramelos, chicos. Pensaba que se agarraban. Y si lo llevaba al museo, capaz hago algo, ¿no? Voy a intentarlo. Dudo muchísimo que se pueda entregar esto en el museo, sinceramente. Pero lo voy a intentar porque tiene como un destello extraño. A ver, por aquí. ¿Toma? No, no se puede. Yo lo sabía. Ok, no sé para qué son estas cosas de regaliz, chicos. Voy a robarme un auto para ir a buscar un helicóptero. A menos que haya alguna isla nueva o algo. ¡Wow! Miren cómo está todo el mapa. Parece que no hay nada nuevo, no sé. Voy a dejar que me lo digan en los comentarios, chicos. A lo mejor sale algún capítulo de esto. La verdad que no tengo idea qué puedo llegar a hacer. Pero bueno, vamos a ir a buscar el último regalo. ¡Oh! ¡What the fuck! Hay una casa de caramelo. No, esto lo tenemos que dejar para otro capítulo, ¿eh? Debe ser que hay alguna misión secreta o algo por el estilo. Dejen su like si quieren que haga un capítulo sobre esto, chicos. Sabía que algo nuevo tendría que haber. A ver, por acá. Nos vamos al laboratorio secreto. Y acá es donde va a estar el regalo que me falta. Yo pensaba que ya lo había agarrado a ese, pero no. Y les voy a decir por qué me lo confundí. Bien, en el laboratorio secreto nos tiramos por este lado. Excelente. Nos vamos a la zona donde nos podemos hacer chiquitos. Ahí estamos. Y yendo para este lado, vamos a agarrar el auto para ir a la zona donde tenemos que ir. Miren esto. Les digo que me costó muchísimo porque realmente pensé que lo tenía. Y no sé si se acuerdan, pero acá había unas botellas por acá donde yo agarré el regalo. Pero, metiéndome por este lado, hay una zona que está por acá abajo donde no lo agarré. Resulta que acá está el regalo, ¿ven? Vamos a tener el número 109 ahora. ¡Genial! ¡Oh! Y me gané esto. ¿Y un logro? Oh, ya tenemos que probar eso, ¿eh? Le voy a mostrar por qué me lo confundí. Porque yo la otra vez agarré esto, que es un artefacto. Es un mosquito en ámbar. Y me acuerdo que se me había caído del helicóptero y todo. Por lo tanto, ahora lo vamos a llevar para el museo. Y de pasada ya tenemos todos los regalos. Nos vamos por acá y directamente nos llevamos a la máquina donde nos tenemos que hacer grandes. Apretamos el botón. Genial. A ver dónde está. Por aquí. Y nos vamos, chicos. Nos vamos a dejar esto en el museo y de pasada ponernos en la nueva vestimenta, que vamos a probarla ahora mismo. La tenemos que sustituir por este sobrero que tenemos ahora. Por acá. Esta. Oh, y hay varias. Hay con pelo incluso. Miren, esta es re fachera. Esta también está. Genial. Aplicar. Agarramos el ámbar y nos vamos. Supuestamente con esto vamos a poder volar. Pero acá, como estamos en el laboratorio, lo más posible es que esté desactivado. Por aquí. Hacemos así. Y no vamos a cometer el mismo error de la otra vez. Simplemente lo vamos a llevar con una camioneta o algo por el estilo. Tenemos las botas, el jetpack y encima esto ahora. Oh. No. Miren, no me caigo como en el jetpack. Puedo elevarme. No puedo descender. Para descender tengo que desactivarlo. No, no, pero está muy... No, por favor que nos saque esto. Ahí está. O sea, no necesito helicóptero. Básicamente está rotísimo este sombrero. Y claro, con toda la razón me permiten usarlo una vez que tenga ya todos los regalos. Fíjense lo que puedo hacer. Me puedo desplazar por todo el mapa con esto. Y veo que no se le acaba la energía. Lo sacamos. Lo volvemos a activar. Nah, nah, nah. Está rotísimo. Lo voy a desactivar solamente para ir con el jetpack. Que voy a caer un poco más rápido. Pero está muy bueno esto, chicos. Básicamente me puedo desplazar por todo Wobbly Life usando solamente el sombrerito. Está lento. Obviamente no va a tener la misma velocidad que, no sé, un helicóptero. Pero la verdad que está bastante bien. Ahí tenemos un camión, fíjense. Lo vamos a agarrar y con esto vamos a llevar el ámbar hacia el museo que queda por allá. Les soy sincero, no me gustan tanto los colores de la nieve como se ven. O sea, a mí siempre me gustan la nieve en los videojuegos y en la vida real. Pero es como que lo noto todo muy árido y como que estaba acostumbrado al pasto ya en Wobbly Life. Vamos a romper este muñeco de nieve como para ya tener tres. Sin querer rompí uno, por eso tenía uno de más cuando empecé este gameplay. Mira, acá tenemos otro más. Uy, no. Un montón más. Ahí lo destruí. Tenemos seis. Paramos por aquí. Y vamos a depositar el ámbar. Señor, tome el ámbar. Vamos a ver. Oh, dos de cinco. Bien, ¿eh? Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy porque a mí la verdad que me encantó. Realmente me costó muchísimo encontrar todos los regalos. Fue una gran odisea, pero fíjense el sombrero que tenemos ahora mismo. Así que bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau. Chau.